El enemigo llega a la batalla El enemigo llega a la batalla El enemigo llega a la batalla A ver, lo vamos a atacar un poquito Este... vamos a matarlo de una vez creo Y lo hemos matado Bueno, no fue algo intencional Pero bueno, lo activamos Y van a ver que así nos ataquen Somos inmunes al daño, ¿no? Como apareció Somos inmunes al daño físico Mientras esté activado el poder Eso dura como unos dos segundos a lo mucho Y nos da la opción de ser invulnerables al daño físico Solo al daño físico, ojo Pero no al daño de las torres Eso sí es un punto importante Y el último efecto que tiene Su primer poder es que aumenta el daño Podemos dar una estocada un poco más grande Aparte de todo esto Estos poderes se complementan con su pasiva de Karina Que es lo que hace la pasiva de Karina Cada vez que ella le va a dar tres golpes A un enemigo Va a aparecer un halo verde Que lo va a rodear Y el tercer golpe le va a hacer más daño Por ejemplo, venimos donde el cangrejito Le golpeamos, aparece un halo Le golpeamos a golpear otro halo Y el tercer golpe es un daño un poco mayor Eso lo podemos combinar con los poderes también Y también se activa con las habilidades Sin ningún problema Vamos a eliminar de una vez al cangrejito A ver Y listo Bueno, ahora vamos a hablar de su segundo poder El segundo poder de Karina lo que hace es Que ella va a girar con sus cuchillas Y va a hacer daño a un gran número de héroes Lo bueno de ese poder es que lo pueden utilizar Mientras Karina está caminando O sea, es muy bueno Por ejemplo, perseguimos al buen enemigo Y podemos ir girando mientras lo perseguimos Activamos la primera Y bueno, lo eliminamos sin ningún problema Es un muy buen poder Ya que permite atacar y hacer daño Mientras nos estamos desplazando Sin necesidad de que nos paremos Y por último vamos a hablar de su ulti El último poder de Karina Que la verdad creo que es el poder más roto Que hay en este juego Y este poder siempre ha estado con ella Y nunca lo han cambiado Y es que ella en su último poder Va a poder acercarse al enemigo Y le va a dar una estocada Una estocada que le va a hacer mucho daño Pero dependiendo de lo que pase Este poder también va a comportarse De acuerdo a una manera determinada Si eliminamos al Erwe con nuestro último poder Este se regenera automáticamente Sí, como dije Se va a regenerar automáticamente O sea, vamos a tener la opción De volver a utilizar nuestro ulti Sin ninguna dificultad Por ejemplo, aquí estamos con este Que nos está bajando un poquito Nos alejamos, nos alejamos Nos está matando Siempre con cuidado Siempre con cuidado Vamos a eliminar estos de acá también Y una vez Este por acá Este por acá Este aquí Nos vamos a cubrir un poquitín Y vamos a ir a eliminarlo Para que les muestre el poder Y si es que ustedes no eliminan Al Erwe enemigo Y solo lo cuentan como una asistencia Se va a reducir el tiempo de enfriamiento Del poder en un 80% Lo cual también es muy útil Ya que permite Que esta heroína pueda Este... Utilizarlo nuevamente, ¿no? Tiene un amplio rango Por ejemplo, estamos por aquí Utilizamos el ulti Golpeamos Utilizamos la segunda Y vean como lo tenemos otra vez El ulti O sea, el ulti se ha regenerado Por eso es que Karina puede hacer un pentakill Sin necesidad De ningún otro elemento Ningún otro ítem Porque ella Puede utilizar su ulti Elimina a un Erwe Y luego puede volver a utilizarlo O sea, no hay ningún inconveniente Con todo eso, ¿no? Bueno Ahora bien Habiendo hablado de sus poderes Voy a explicarles Cómo es que yo armo a Karina Que es el equipamiento Que yo le pongo Y qué cositas son importantes Saber de ella Porque la verdad es que esta heroína Yo prefiero armarla Jungla, ¿no? Jungla creo que le va mejor Ya que el buff También es necesario para ella Bueno, lo primero que yo le armo a Karina Es La del fragmento estelar Que es el ítem De Jungla De los magos ¿No? Que le va a aumentar Daño mágico Y sobre todo Regeneración de mana Y a medida que estemos Eliminando a los héroes Nos va a dar Contadores Bueno, perdón A los creeps neutrales Nos va a dar contadores Hasta un número de 15 Que van a ir subiendo también El poder mágico Y la defensa mágica Etcétera La cual le van a volver Una asesina muy buena Y también vamos a poder Recopilar un montón de oro Y también experiencia Segundo El desastre cegador Que le va a dar poder mágico Mana Regeneración de mana Y reducción de enfriamiento Y a pesar de todo Calamidad Que después de que usa una habilidad El siguiente ataque básico Va a incrementarse ¿No? Que va perfecto con su ulti Tercero Los zapatos mágicos Que le van a dar reducción de enfriamiento Y velocidad de movimiento Cuarto La varita brillante Que le va a dar poder mágico Vida Velocidad de movimiento Y sobre todo Quemadura ¿No? Para que tenga un efecto De daño adicional Sobre los héroes Quinto La cachipura relámpago Que le va a dar poder mágico Mana Reducción de enfriamiento Y la pasiva Que es el rayito Que hace mucho más daño Y por último La energía concentrada Que le va a dar poder mágico Vida Y robo de mana Que siempre está bueno Con Karina ¿No? Que este estés Vamos a usar el ulti Usamos la primera Una giradita Ya lo vamos a bajar La mitad de la vida Vamos con la primera Y este Lo golpeamos Y se murió ¿No? Y tenemos otra vez El ulti Como yo les expliqué Yo recomiendo utilizar Esteroína Con el poder opcional De retribución Que le va muy bien Al equipamiento De la jungla Ya que con este poder Podemos eliminar rápidamente A los creeps Sin ningún problema Sin estarnos demorando mucho Y ya tenemos ahí Los contadores ¿No? También recomiendo utilizar Esteroína En cualquier línea del juego Esta es una heroína Que no necesariamente Tiene que estar en una línea Puede ir por Cualquiera de las líneas Pero eso sí siempre Tiene que ir farmeando Para subir de nivel ¿No? Yo recomiendo que Cuando estén jugando con ella Vean siempre el minimapa Para ir a ayudar A sus compañeros A sus colegas Para que no se los estén bajando ¿No? Porque recordemos que Ustedes son el asesino aquí Así que Siempre deben estar Por ahí merodeando Para poder darle un balance A la partida Bueno espero que les haya gustado El video Que les haya servido Soy Leo Y aquí estamos En una nueva guía En el canal Sobre los héroes De Mobile Legends Pronto tendremos Más guías Más cosas Sorteos Estamos aquí de vuelta Y esta vez vaya que sí Nos quedaremos Y no habrá ninguna dificultad Al respecto ¿No? Bueno nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Más información Más información Más información